Gracias por estos detalles que siempre nos notan y es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. No había hablado, pero ahora que tengo esta oportunidad, quiero darles gracias a ustedes por nuestras oraciones y quiero ver, disfrutarme los altaharas que por fin nos podemos ver. Y la última vez que estábamos aquí con el Pastor del Brey, los habíamos encargado y se ven preciosos. Espero que los valoricen y los disfruten, los cuiden. Vemos que ya pudimos también conseguir la silla y la batería, que fue una donación de sus hermanos compatriotas dominicanos que asisten a nuestra iglesia. Esto es un trabajo de ellos. Con mucho esfuerzo ellos dijeron, Eliezer, vamos a nosotros a donarla, danos ese espacio. Y tardó un poquito, ¿verdad? Pero lo bueno tarda, lo rápido sea más rápido. Así que espero que sea un instrumento no para solamente adorar a Dios, sino para desarrollar jóvenes músicos aquí. Ustedes tienen una cantera de jóvenes, esta iglesia yo la veo lleno de jóvenes, lleno de jóvenes. Y a ellos a quien hay que traerlos. Y los que son menos jóvenes, nos contagiamos de su juventud. Así que esa es la misión. Y que gracias, el templo está bello. Hemos pasado unos días bien, bien, bien bonitos con ustedes. Y sigan orando. No es fácil dejar a nuestra esposa, a nuestra familia, y a nuestro trabajo. Pero Dios siempre tiene, como dijo Marci, nuestras recompensas esas del cielo. Hasta penal, ¿verdad? No, no, no es nada. Así que Dios le bendiga. Y gracias. Gracias. Bueno, pues que el Señor ya continúe bendiciendo y que Dios lo lleve a su destino.